Esto que estás observando es un cuchillo fabricado con el material natural más filoso del mundo, que es la obsidiana, el cual es muy parecido a los antiguos cuchillos de obsidiana de los aztecas, los cuales eran llamados tecpal y tenían un uso tanto militar como ceremonial, siendo particularmente estos de tamaños que iban de los 15 a 30 centímetros de largo y cotaban con mangos de madera y hueso tallados. Particularmente estos cuchillos eran de doble filo, con una forma muy similar a la punta de una lanza, realmente un arma muy representativa para la cultura mexica, aunque la fabricación de estos cuchillos era bastante compleja y delicada, pero que al final otorgaba una pieza con un filo sin igual, como lo puedes ver en esta pantalla. Síguenos para más.